Hola, soy Mariana Vidal Blanéis, licenciada en Ciencias Químicas. La experiencia profesional abarca en los campos electrónica, textil y de gestión. Soy profesora de la UPG, de la ECHEYAR, y estoy aquí para presentarles mi proyecto Vidal Suñé SM, Economía Inclusiva y Vidas Max. Desde Vidal Suñé hemos desarrollado un proyecto textil, técnico e innovador para luchar contra la malaria. El insecticida está incorporado dentro del hilo y el proceso productivo lo tenemos patentado. A través de una empresa completamente nueva, Vidal Suñé SM, empresa con alma y valores. La misión de esta empresa va a ser la de distribuir e innovar sobre el producto y crear economía inclusiva. En estos momentos estamos participando en el BIF Barcelona, porque estamos en el mercado financiero, ya que en estos momentos tenemos ya el producto realizado, esto es una realidad, este es el producto. Tenemos ya la patente hecha a nivel europeo y estamos buscando financiación para poder distribuir y que sea una realidad este producto. Muchas gracias. Para cualquier información podéis contactar con www.vidal.info.com y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!